Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Y qué está pasando mis queridas almas chismosas? Hoy les traigo un nuevo drama entre nuestra querida amiga Gina Calderón y Huesco. Como muchos de ustedes han dado desde hace algunos días, viene circulando en redes sociales un video donde se le ve a Huesco en compañía de otro señor haciendo comentarios de pésimo gusto acerca de las mujeres con curvas o las mujeres gorditas. Huesco le aseguró que nunca montaría a una mujer con este tipo de cuerpo en uno de sus carros. Por su parte, el otro señor creo que si Huesco le estuvo desatinado, este sí fue peor y este fue la tapa. Porque él aseguró que las mujeres gorditas no respetan su cuerpo ya que es un templo. Y él está totalmente desacuerdo con este tipo de mujeres. Pero yo le pregunto, la lengua con la que él habla y critica también hace parte de ese templo. Así que debería de cuidar qué es lo que dice. A continuación los voy a dejar con este video para que ustedes vean qué fue lo que dijo Huesco. 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 Una pregunta por lo que me funaron a mí en Colombia. Yo dije una... Y tú dime qué opinas de eso. Pero funaron una... Yo dije, yo me compré un carro y yo dije, yo en mi carro no subo gordas. ¿Pro, yo tampoco? Si de hecho si tu mujer se pone gorda se va a... ¿Quién quiere estar con una gorda? Dime, o sea, una gorda es una mujer que no se ama ni se respeta. Porque Dios, el mayor regalo que nos habla es en su cuerpo, que es el templo, perdón, en su cuerpo, que es el templo, el templo de tu cuerpo es el, ¿vale? Si tú lo estás destruyendo cada día con comida tóxica, te cuidas, tu cuerpo que es lo más valioso. Yo nunca voy a amar a una persona que no se ama, yo voy a compartir mi vida con una persona que no se respeta. Se trata de valores, amor y respeto. Una persona que está gorda, si es una mujer o un hombre, no se respeta ni se ama. A mí me puede decir que se ama, mis fucking cojones, si te amara no te destruirías. Es verdad. Exacto, ya no se trata de look, bro. Y entonces, me caes bien, la cosa es que la gente no tiene huevos como tú. La cosa es esta, la gente hoy en día ve a mujeres que están deliciosas operadas, deliciosas, ¿no? Se llevan con los hombres que tienen en sus caras, ¿no? Y las damas interesadas. No, son inteligentes. Tú eres una mujer que te cuidas, vas al gimnasio, te gastas todo tu dinero en operaciones, estás bonita, estás un bombón que te quede todo el mundo y te vas a ir como un gordo pobre. Venga, hombre. O sea, ¿quién maté a eso? Todas las cosas. Lo que pasa es que ¿quién dice que son interesadas? Las gordas y los hombres pobres, porque no puede ser ella o no la pueden tener. Bueno, gente. Y por su parte, nuestra querida amiga China Calderón no perdió la oportunidad para hacer nuevamente críticas a este señor y pescar en el río revuelto. Pero creo que en esta ocasión Si le voy a dar la razón a Gina Porque este señor no tiene Por qué hablar así de las mujeres Gina Callarón aseguró Que este señor era como este Que está apareciendo en esta foto Y que por eso era que hacía este tipo de comentarios También se refirió A la mamá de Wesco Porque según Gina la mamá de Wesco También es gordita Entonces ella se pregunta ¿Será que a la mamá tampoco la va a montar a sus carros? Aseguró que estos comentarios Son de pésimo gusto Porque él no puede juzgar a una persona Por su físico Ya sin conocer condiciones médicas De salud o personales A continuación los voy a dejar Con las declaraciones que hizo Gina Calderón Nene, pero es que A lo bienes de Wesco Yo no sé O sea, ni quiera de nada Ya persona que no estoy de mano Ahorita estaba viendo un video Que me mandó Leonela Donde el tipo se está burlando De las mujeres gorditas Porque me está diciendo Que él nunca subiría a una gordita Al carro Y con otros Se está burlándose De las mujeres gorditas Y digo yo ¿Será que es que Era Espere No, espérate ¿Será que Espere No, eso es lo más preocupante Claudia La mamá es gordita O sea, que él no sube a la mamá Al carro O sea, que la mamá No se quiere a sí misma Según lo que él dice De las gorditas en el video Porque está gordita O sea, ese tipo Esperemos Cuando el tipo esté Triquis Ahí Ahí miramos Señores De verdad que el señor No respeta Ni es que No respeta No es que no respeta A la mamá Que va a respetar a otra persona Amores Y aparte de eso Es que las mujeres En muchas ocasiones Nos engordamos No solamente Según lo que hice Este Por no quedarse A sí mismas Es porque tuvieron hijos Porque sufren de colon Porque sufren de todo Pero el hecho Que mi amor Esté gordando Quiere decir Que no tenga el suino Que no se quiera ella misma Pues muy chimba Que nosotras Nos podamos invertir En otras Y gastarnos en otras Pero como si Lo he dicho mil veces Ah, bebé Lo he dicho mil veces Que no se quiera Pero es que Como un gordito Pero un gordito sí Y vuelvo Y vuelvo y lo digo El tipo dice Que es que las gorditas No sé qué Que verían Yo no sé qué Y la mamá es gordita Y pila Eso que no estoy hablando Mal de la mamá Ustedes saben Que yo respeto mucho A la mamá Y a mi mamá Pero como un tipo Se te va a hablar De las mujeres Cuando viene de una mujer Cuando su mamá Es gordita Que tiene Que tiene No, que las gorditas No, no Que las gorditas Deberían Bueno gente Y mis queridas Armas chismosas Luego de ver Toda la información Yo quiero saber Sus opiniones En la zona de comentarios Ustedes están de acuerdo Con Westcoin Que personalmente Yo lo descatalogo Por este tipo de comentarios O están de acuerdo Con Gina Calderón O creen que Gina Simplemente Se aprovechó La situación Y pescó en revuelto Para hacerse notar En redes sociales Por favor No se olviden De comentar Regalarme un like Y si también Quieren compartir Este video Para que llegue A muchas más Personas chismosas Yo me despido De ustedes Sin antes decirles Muchas gracias por ver Y será Hasta una próxima ocasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!